¡Hola, Furby! Conoce a tu nuevo mejor amigo. Descubre sus cinco modos de juego. ¡A bailar! ¡Vamos! ¡Y esa de luces! ¡Wow! ¿Limitación? ¡Furby responde! ¡Furby responde! Adivina mi futuro. Comer helado hoy. ¡Furby! ¡Y a relajarse! Mientras más juegas, descubres más diversión. ¡Saca tu lado único con Furby! ¡Furby responde!